No tenemos agua ni una hora y media por día. Hace años los tucumanos se quejan por problemas en el servicio del agua. En Capital, las pérdidas cloacales que producen mal olor son el principal inconveniente de los vecinos. En Yerbabuena, cañerías rotas que desperdician agua potable y que generan serios inconvenientes preocupan a los vecinos. En Villa Carmela, con frecuencia les cortan el servicio y cuando tienen agua, ésta suele estar contaminada. En Tafi Viejo, muchos de los ciudadanos ya están acostumbrados a vivir sin agua corriente y dependen de bombas y cisternas para superar los cortes diarios del servicio. Desde 2004, Sociedad Agua del Tucumán se hace cargo del servicio de agua y de cloacas en la provincia. Esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. Mientras los representantes de uno y otro signo político intercambian quejas y defensas, los vecinos siguen con líquidos cloacales en sus calles y miran correr por el pavimento el agua potable que les falta en sus hogares.